¡Vamos al grupo Malagata! ¡Viva las palmas! ¡Buenas tardes a todos! ¡Vamos! ¡A bailar, a bailar! Sabes que mi amor sin ti No vive y no sería feliz golondrina Golondrina Como de que abres sus alas Te fuiste de mí esa mañana Golondrina Golondrina Para la gente de Salta y Jujuy Muy pronto Golondrina Arriba las palmas Se viene lo nuevo Para la gente del sur Para la gente de Buenos Aires Este fin de semana Arriba Sí ¿Cómo se baila? Esto es lo nuevo Dice Como dijo tu mamá No te cases con un músico Tú no hiciste caso Y me quisiste cambiar Eso es imposible Pues me gusta la joda Me quedo con mi música Yo te veo más Yo te veo más Dale, ¿qué dices? Seco el fondo blanco Para olvidarte Seco el fondo blanco Por no llorar Seco el fondo blanco Para olvidarte Ya déjame en paz Gracias